El saltante, animadora, bailarina y ahora el rostro de la Fundación San José para la Adopción. Así es. ¿Cómo está, Daniel? Hace poquititos estoy trabajando con ello. Muy bien. Qué bueno, es la segunda vez que nos acompañas aquí en el programa, ¿cierto? Sí, pues, segunda vez. ¿Soltero casado? Perdón la misma. No, soltera. ¿Por qué no? ¿Soltado? ¿Por qué? No, pues sí, sí. ¿Por qué soltera? Lo del matrimonio ya pasó. No, no digo, un pinch, no sé, alguien con quien hacer cucharita. Ahora que empieza la prima a ver, el aire está ahí con algo. El sol, el amor, yo siento, ¿tú no sentís que el amor como que está llegando a nosotros? No. Muy bien, muy bien. No estás pololeando, pero sí estás haciendo el rostro de la campaña de la Fundación. Así es. ¿Estás pololeando? Sí, pues. ¿Con quién? Ay, importa. ¿No importa mucho? Da lo mismo, no es conocido, así que... ¿Pero qué le traes piezas? A ver, adivina. ¿Es deportista? No. ¿Chan? ¿Qué lejos? ¿Músico? Tampoco. ¿Modelo? No tiene nada que ver con el... ¿Abogado? Ni con el ambiente ni nada. Ya no quiere decir, no la presiones, si no quiere decir. ¿Médico? Tampoco. ¿Médico? 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 No, pero por ahí va. Oye, ¿estás feliz, se nota? Sí, contenta. ¡Ay, qué envidia! ¡Ah! ¡Qué envidia! ¿Cuánto tiempo tiene, Daniela, con él, con el misterioso? Ya un tiempo... ¿Ojito color? Por lo menos un año. No, no. ¿Moderas? Eh, ahí... Trigueño, trigueño. ¿Se lo vamos a sacar igual? ¿Chileno o extranjero? No, chileno. ¿Chileno? Bueno, chileno, bueno. Bueno, sí. A propósito de pololear, ¿qué estás a propósito además de pololear? Digamos, ¿cuándo te queda tiempo, cuando tu pololo...? ¿Te dejes a retirar? Sí, no, obvio. Eh, bueno, obviamente siempre la música, pero algo como bien importante para mí que hace poquito me metí en esta... en este tema de la Fundación San José. Hace... hace un tiempo atrás yo había hecho algún tipo de evento, cosas para la cena donde... Beneficio. Claro, la cena donde recauda fondo y todo el tema, pero... pero siempre me había quedado como la... como la idea de... de poder trabajar en algún momento... Claro, el bichito de poder internalizarme un poco más en el tema, de ver de qué se trata la Fundación. ¿Y de qué se trata la Fundación? Esa es buena pregunta. Mira, la Fundación tiene como varias aristas. Obviamente la principal es dar en adopción a los hijos, a los niños que no... que en el fondo quedan sin casa y... Pero también ayudan mucho, le dan mucho soporte, mucho apoyo a la mamá que va a dar en adopción. A la madre joven. Ah, ya. Madre joven. Claro. La madre que va a dar en adopción le dan como un... todo un proceso psicológico, apoyo psicológico, de nutrición, de todo. Y además también hay un soporte muy fuerte para la familia que va a recibir a... a esta guagua, a este niñito, a esta niñita. Una preparación. Claro. Y además también tienen... eh... 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 niños en protección, que son los niños que están un poco en... en riesgo por las familias, porque hay familias... Riesgo social. Claro, los papás son drogadictos o... o hay violencia intrafamiliar, cosas así. Entonces hay muchas aristas de... 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 de los niños. No solamente los que... las guaguitas que van en adopción, sino que niños de 5 años también. Y el proceso es largo también. El proceso es largo porque... El proceso es largo porque... El proceso es largo porque... el proceso es largo porque hay... hay como una cierta rehabilitación del... del niño después de... del... en el fondo el rechazo a la madre y todo... eh... que no... no es llegar y... y darlo a la familia. Y hay... y hay una preparación de la familia para recibir a esta... a esta guagua en la casa que... que en el fondo es un proceso... tampoco llegar y... ya, me llevo a esta guagua, la quiero adoptar. En la familia que tiene sus propios hijos, digamos, la preparación dura más de 9 meses. Imagínate. Entonces, obviamente necesita. Oye, para los que no... conocen... Tu historia. Eh... tu historia, claro. ¿Cuál es la motivación que en el fondo te lleva a participar en esta... Bueno, mi... mi motivación... eh... Bueno, siempre... desde... desde que entré en la televisión... eh... todos saben que yo soy adoptada... eh... somos tres hermanos adoptados y... Y... y obviamente me toca muy... muy personalmente la... la historia, lo he vivido... eh... ser lo que... ser lo que es... eh... en el fondo sentirte orgullosa de la familia que te tocó... eh... el agradecimiento que hay de por medio... Entonces, tengo ganas de poder... eh... involucrarme mucho más y... ya fui a... a recorrer la... 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 los hogares... Ver las guaguas que es una cuestión... pero que tú... que hay así como... te querís quedar... ¿Cuántas guaguas más o menos? ¿Cuántos niños... eh... Es que hay... 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 en este minuto... Yo por lo menos visité tres... tres... eh... tres hogares... tres centros... eh... Uno que es de cero a tres meses... de... después de... de tres a un año... y de... de un año a tres... Tienen hasta cinco años... ya... De hecho... hay algunos que están en protección... que van al jardín... que... que las tías... no sé... Pues lo ayudan a hacer las tareas... Y hay que... alimentarlos... Cuidarlos... Escucha... es... es una cantidad... imagínate un lactante... Esa es la... es por eso... O sea... ya... entre los pañales... entre... la leche... entre... Todos los cuidados que requieren una guagua... porque... se preocupan de cada guagua... de cada guagua... de una... pero de una forma... pero impresionante... O sea... los tienen pero en perfectas condiciones... limpiecitos... Como debe ser... Oye, Daniel... Oye, Daniel...